Continuamos respondiendo a sus preguntas sobre el proceso migratorio con nuestra experta, nuestra abogada Elsie Vázquez. Vamos a seguir, abogada, porque tenemos a Miguelina del Bons que dice que quiere aplicar para trabajar en una aerolínea y quiere saber si cuando ella se, o trate de volverse ciudadana, si esto le va a afectar porque en la aerolínea estaría viajando muy frecuente que usted le sugiere. Sí, no, no le debería afectar porque estos viajes supongo que no van a tomar más de 180 días y esa es la llave, que es no demorarse más de seis meses fuera de los Estados Unidos. Ella va a tener que poner todos los viajes que ha hecho cuando está haciendo la aplicación de la residencia y ahí le preguntan el tiempo y usualmente estos viajes son de uno, dos días, una semana, entonces no va a tener ese problema. Ok, nos vamos con Osiris de Manhattan que dice que quiere saber que si cuando una persona tiene un caso federal y se convierte en mesto y mino, o sea, un caso menor y este fue su primer caso y ella es residente, sí puede ser deportada. Sí, aquí lo importante es reconocer que no importa si es un crimen mayor o menor, lo que le llaman el misdemeanor o el felony, lo importante realmente es el código de ley que se use para culpar a la persona y también si este código tiene consecuencias migratorias. Entonces mi recomendación como siempre, tienen que ir a ver a un abogado, tienen que ir a buscar la certificación del arresto para ver cómo culminó ese caso y a ver si hay consecuencias. Todo puede tener consecuencias hoy en día y eso es muy importante reconocerlo. Ok, bueno, pues entonces vámonos con Ana de Brooklyn que dice que renovó su residencia temporal de dos años, hace tres meses que se tomó las huellas e inmigración no le ha mandado nunca respuesta que ella debe hacer. Sí, bueno, tres meses no es un tiempo muy largo de espera, usualmente inmigración en este tipo de casos en la renovación para quitar la condición de la residencia se toman un poco más de tiempo, aproximadamente unos nueve meses. Lo que inmigración hace es que les extiende la residencia por un periodo de un año precisamente para esto, para que ellos puedan tener su tiempo revisando el caso. Entonces esto es un tiempo que es normal, no debe preocuparse. Si de aquí a unos siete meses no le contestan nada, entonces ahí es donde tiene que empezar a indagar. Pero ahora mismo está bajo los procedimientos normales. Qué bien, porque Ana estaba muy preocupada. Seguimos con Ramón de Jersey City, New Jersey, que tiene 38 años como residente permanente, es originalmente de Perú, hace un año tuvo un problema de violencia doméstica, él fue acusado, le tomaron las huellas, no recibió cargos, pero no se puede acercar a ella, tiene restricción y quiere saber si él se hace ciudadano o si tendrá problemas. Sí, un poquito confusa la pregunta porque primero dice que él fue hallado culpable, pero después dice que no hubo cargos. Nuevamente, las personas a veces no entienden las consecuencias criminales y lo más importante es que vayan de regreso a la corte donde terminó este caso y obtengan la certificación del arresto. La violencia doméstica es una base para una deportación, especialmente para las personas que tienen la residencia de la ley, lo dice claramente que si han hecho un acto de violencia doméstica pueden ser deportados. Abogada, muchísimas gracias. Gracias Mary, cuídense todos. Hasta el martes que viene, si Dios quiere. Para más información, 212-304-0105. Recuerde, puede visitar www.elcibasqueslaw.com. Además, nuestra página de internet, univisionnewayork.com. Regresamos al otro lado. Con Shul.